por último sexto punto la comercialización pero cuáles son tus dudas respecto de eso estimado David pues mis dudas en general son las dudas de saber cómo cómo vender ese producto al final porque es un producto que mucha gente el empresario el que tiene un hotel el que tiene un negocio no conoce entonces tocarle la puerta y decirle oye mira lo que estoy haciendo lo que puedo hacer por tu negocio pues es una parte que es complicada ¿no? porque por ejemplo si tienes que hacer el contacto vía telefónica o vía email o no sé o hablar con la persona que hace punto intermedio es difícil explicarle es difícil en un email explicar todo lo que es el mundo 360 entonces es un poco de qué manera haces tú para llegar al cliente que no iba a buscarte tío sino que tienes que ir tú detrás de él para decir oye mira tengo una cosa que creo que seguro que te va a venir bien escúchame no sé un poco como lo haces tú bueno esto también daría pie para varios episodios que me parece que caería muy bien en toda la comunidad de fotógrafos 360 yo lo veo así estimado cuando tú arrancas a hacer fotografías 360 conoces la técnica hay un entusiasmo desbordado y ese entusiasmo lleva a pensar a esta persona que está aprendiendo la técnica a que ha encontrado la gallina de los huevos de oro a que ha encontrado una solución muy interesante muy novedosa y que va a salir a venderlo y que la venta va a ser muy fácil por la misma novedad por los usos que tiene por las ventajas que tiene sobre la fotografía fija en ciertos rubros como no solo el turismo la hotelería las inmobiliarias entonces uno se mete en la cabeza oye esto es un productazo un productazo y yo ya lo sé hacer voy a salir a venderlo y esas personas y me ha pasado te hablo también desde mi experiencia pues nos enfrentamos a una barrera que es la primera el no saber explicar el producto a que no es tan fácil hacerlo ver a que realmente si la gente no sabe realmente de que estamos hablando eso me pasó sobre todo cuando yo arranqué que fue en el año 2010 cuando empecé a hacer mis primeras esféricas hace 10 años hoy en día puede ser mucho más sencillo pero más allá de la explicación que yo creo que ahora con gafas y sobre todo yo recuerdo que cuando salió el tema de verlas en el ipad y sobre todo el giroscopio ya era mucho más fácil pasarle una tableta a un cliente y el cliente rápidamente ya entendía de lo que se trataba recuerdo inclusive haber hecho hasta un comercial que voy a dejar la dirección por acá abajo en el año 2010 hicimos un comercial te lo muestro por aquí que lo debo tener se llamaba Astrolabio 360 entonces es un comercial que lo hicimos en Vimeo es este de acá veámoslo un segundito ya te voy a explicar por qué lo hicimos así los daguerrotipos la polaroid han ocurrido muchos cambios desde que se inventó la fotografía los daguerrotipos la polaroid y por supuesto la fotografía digital pero en todos estos tipos de fotos solo puedes mostrar una parte de lo que ves lo demás se pierde pero esto cambió con la fotografía esférica ahora puedes tener fotografías en 360 grados que te permiten mostrar a través de tu sitio web los espacios de manera esférica esto les permitirá a tus clientes tener una visión más real e impactante de tu hotel un spa un museo una casa o un restaurante por ejemplo además permite realizar acercamientos y enlaces con otras fotografías para tours virtuales entonces ¿por qué mostrar solo una parte cuando lo puedes mostrar todo? con la fotografía esférica muestras más y mostrar más es vender más el mundo es redondo ya lo dijo Galileo hace 5 siglos atrás y ahora puedes experimentarlo a través de la fotografía esférica descubre con Astrolabio que ahora la realidad es en 360 grados visita nuestra página www.astrolabio.com.co pero entonces ese comercial de 60 segundos lo hicimos hace 10 años justo para tratar de mostrar y de explicar qué era la fotografía 360 date cuenta que hace 10 años no existían las gafas de realidad virtual no existía el giroscopio en los iPads las tabletas estaban muy incipientes muy pocas personas tenían celulares inteligentes entonces era más difícil hoy en día en ese sentido puede ser más fácil pero lo que me parece que sigue siendo muy difícil y donde la gente sí se estrella es en la aceptación ya a la hora de firmar un contrato y de decir listo ven venga yo le compro estas fotografías venga yo le compro este servicio no es eso no es tan sencillo es más difícil de lo que se cree y pienso que aquí tienen que ver muchos factores hay uno que tiene que ver con la curva de asombro la curva de asombro es algo que hoy en día está muy loco porque con tantos avances tecnológicos que hemos tenido durante las últimas tres décadas y especialmente la última década ya casi nada nos sorprende o si algo nos sorprende nos sorprende de una manera muy rápida y pasa a la siguiente sorpresa del siguiente nivel y entonces estamos viviendo una época muy difícil en cuanto a querer impactar con el asombro hoy por hoy la gente ya no se impacta con la fotografía 360 como lo hacía hace 10 años esa es la verdad y hay que lidiar con eso creo que todavía la gente se impacta yo creo que todavía yo cuando muestro este tipo de fotografía o este tipo de cosas todavía veo una reacción en la gente que chulo que guay y se les ocurren proyectos y todo eso pero yo veo en esa parte creo que el problema es el hacérselo ver llegar a esa persona ¿sabes? tocar la tecla a la persona adecuada para que para que para que te entienda por decirlo de una manera pero cuando lo ven y ven las posibilidades que hay más un día hoy por ejemplo softwares como tres de vista que están avanzando haciendo cosas muy chulas yo creo que cuando enseñas cosas todavía está un poco el efecto wow ese todavía está ahí un poquito no ese efecto wow puede estar todavía en algunas personas hay otras que no tienen ese efecto wow pero que puede ser inclusive mejor porque ya lo conocen ya saben de sus ventajas ya han visto que la competencia lo tiene y a mí me parece que esas personas pueden ser inclusive potencialmente pueden ser unos compradores potenciales de una mayor facilidad el que ya conoce el que ya sabe de qué se trata y el que ya entiende para qué sirve lo otro es un entusiasmo que sí lo puede haber pero el problema está después en concretar esa venta entonces aquí viene otra consideración de la que te quiero hablar y es se trata de los generadores de demanda siente esa persona que hay una que hay algo que está demandando dentro de su industria para que decida finalmente invertir y ahí es donde yo siento que todavía en ese sentido esos generadores de demanda están aún muy apagados había unos y se han ido apagando y hay que estar muy atento a lo que pase a qué me refiero generadores de demanda por ejemplo pueden ser para el sector hotelero fácil los los canales los canales de venta booking expedia travelocity hotels tribago etcétera si estos canales abren la posibilidad de que los hoteleros monten sus fotografías ahí hay una generación de demanda eso me refiero con los generadores de demanda pero durante todos estos años hemos visto que en estos canales a pesar de que existe esa posibilidad tecnológica no la han usado muy recientemente desde hace un año para acá booking ha puesto en un periodo beta la posibilidad de que los hoteles suban fotografías 360 parece ser que ya abrieron el espacio y que en la plataforma a algunos hoteles ya lo permiten y esto es una gran noticia para los fotógrafos ojalá que esto se dé porque ahí hay un generador de demanda porque porque es que mira ponte en el en el lugar de un director de marketing de un hotel va a decir a ver pero la competencia de este hotel tiene esto porque nosotros no tenemos y más allá de estarse viendo que si se ven el tema es el siguiente en estas plataformas todo gerente de hotel todo gerente de ventas quiere estar de primero que si yo busco alicante me salga el hotel mío de primero eso se llama posicionamiento en canales en canales electrónicos o lo que se llaman las otas las agencias de viaje online bueno entonces ¿qué pasa? que los factores para ubicarse en esos primeros lugares tienen que ver con básicamente tres cosas disponibilidad la disponibilidad que es que el hotel ponga inventarios de habitaciones es decir que el hotel le dé disponibilidad a esa otra el segundo el precio que el hotel maneje descuentos maneje precios adecuados y el tercer valor son las fotografías mira lo que te estoy hablando entonces para un gerente de un hotel decir a ver necesito darle inventario necesito ponerle habitaciones necesito manejar un buen precio y necesito darle fotos necesito fotos donde hay fotógrafos de hoteles pero pero las fotos que le piden estos canales son fotos fijas no son fotos 360 al momento en que existan fotos 360 entonces hay un generador de demanda y a eso me refiero cuando hablo de generadores de demanda entonces yo lo que empecé a descubrir desde hace 10 años que arranqué acá es que por lo menos en el sector en el que yo me muevo que es en el hotelero la generación de demanda existe pero de fotografías fijas todos los hoteles las necesitan para muchas cosas especialmente para vender para múltiples usos la fotografía 360 entonces no es algo que esté demandado que es chulo como tú dices o como te dicen que lo es pero que de ahí a hacer la inversión van a preferir siempre la fotografía fija y los estudiantes a los que yo les he dado clase siempre les cuento que mi primer contrato de fotografía 360 yo llegué a vender fotografía 360 y salí vendiendo foto fija o sea noté desde ese primer contacto que lo que se está demandando es foto fija entonces te va a sorprender un poco mi respuesta y es que yo en realidad no vendo fotografía 360 o sea si la vendo pero quiero decir no salgo a venderla como mi primer producto sino que la fotografía 360 siempre es algo adicional a la facturación que yo hago de la fotografía fija y donde yo me muevo es en fotografía fija todo el tiempo lo que pasa es que en redes sociales ese trabajo mío de fotógrafo de foto fija no se conoce mucho o mejor dicho me conoce más es por el lado de esto de las fotografías 360 pero pero un consejo que yo si le doy a todo a todas las personas que nos están escuchando es que no descuiden la fotografía fija y que es en la fotografía fija en donde ustedes van a tener ese apalancamiento para vender también la fotografía 360 yo creo que esa esa podría ser una clave que ojalá que tú te lleves como como enseñanza de esta charla pero una pregunta Mario una pregunta Mario tú crees que por ejemplo imagínate que hay 50 hoteles en tu pueblo donde vives ¿no? los 50 hoteles a día de hoy tienen la fotografía fija hecha la fotografía de convencional si no 50 48 de los 50 casi ninguno tiene fotografía 360 es decir hay más posibilidades de 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 meter ese producto ¿tú no crees que la fotografía 360 ofrece algo más o algo más diferenciador respecto a la fotografía desde convencional? ¿no crees que por supuesto que sí en vez de utilizar eso? por supuesto que sí entonces ahí el punto también David es que estamos hablando de un sector un poco competido en el que claro todos los hoteles ya tienen foto fija pero ahí también hay otro detalle todos necesitan renovación permanente de esas fotos o sea eso no quiere decir que no haya una demanda lo que pasa es que yo sí me iría o sea si yo estuviera ahorita arrancando y no tuviera ya el recorrido que tengo y tuviera que arrancar trataría de meterme por el lado de nichos en donde en donde sobre todo se necesiten dos cosas o que la fotografía 360 cumpla dos cosas la primera que permita mostrar lugares que se necesitan mostrar y no necesariamente lugares hermosos idílicos lindos turísticos no saliéndonos del tema turismo fotos que o lugares espacios que se necesiten mostrar y segundo espacios que que la gente esté la industria esté acostumbrada mostrar pero que sean costosos de mostrar y donde la fotografía 360 ahorre costos porque un empresario te va a contratar fotografía 360 siempre y cuando esa foto le ayude a vender más o le o le ayude a ahorrar costos si él hace cálculos y si y si te va a pagar 1500 euros por un shooting fotográfico de 360 es porque con esos 1500 euros que va a invertir va a recuperar esa inversión en ventas o la va a disminuir en costos entonces yo le diría te diría a ti y a todas las personas que nos están escuchando que busquen esos nichos en donde ese ahorro de costos sea significativo por ejemplo en la industria en las en granjas en empresas manufactureras en todo donde haya necesidad de formación es decir donde donde por ejemplo para para un para mostrar un proceso la gente necesite parar máquinas y ese parar máquinas implique implique un costo entonces la fotografía 360 va a permitir mostrar ese mismo espacio sin tener que parar las máquinas y ahí es donde yo veo un gran potencial todavía no tanto en este sector turístico telero pues que ya en cierta manera está bastante copado pero sí en todo lo que tenga que ver con educación y con e-learning y al respecto hace unos días justamente tuve una una videoconferencia con la gente de 3D Vista y lo que se viene en 3D Vista te puede dar idea de hacia dónde va la cosa ellos me decían mira Mario vamos a sacar un módulo de e-learning ¿cómo así que hay e-learning? claro e-learning es decir 3D Vista va a tener acoplado un módulo donde según entendí quienes hagan los tours virtuales en función de cursos y de capacitación van a poder tener atado unos módulos que van a permitir hacer evaluaciones calificaciones por ejemplo después de tú entrar y ver un espacio eso a mí me parece que abre un campo infinitamente grande y bonito para empezar a vender pues yo la verdad es que mi opinión es que vender una imagen 360 como tal para mí está bien pero no lo importante para mí la clave está en mi opinión es que la clave está en vender esa imagen 360 con la particularidad de que sea una imagen interactiva para mí la foto 360 hay que aportarle información un spot spot o cualquier cosa que tú cuando estés dentro de la foto por decirlo de alguna manera no solo veas sino que también puedas escuchar un sonido o puedas aplicar y saber información acerca del lugar que estás visitando para mí esa es la clave hacerle ver al empresario que no solo es una foto es algo más es totalmente información esa para mí es la clave toda la razón ahí te doy toda la razón porque si uno llega a vender fotos pues te van a ver con un precio que además es fácilmente comparable y que además tiene la gran desventaja de que gracias a las nuevas cámaras 360 que cada día están mejores pues ese costo ya tú sabes que se puede bajar a unos niveles enormes por personas que simplemente compran una cámara y que sin la formación que tiene el fotógrafo pues van a ofrecer por unos precios ridículamente bajos entonces si tú ofreces foto así como me lo estás diciendo vas a vas a ser fácilmente comparable pero si ofreces eso que estás diciendo que es una multimedia yo creo que eso que estás diciendo es muy importante que la gente entienda que cuando salgan a vender vendan es una solución vendan un paquete y ese paquete incluye fotografías 360 pero no es la foto 360 la que estás vendiendo sino el paquete multimedial muy buen aporte bueno pues David yo creo que vamos a continuar hablando seguramente después cuando hagamos otra sesión vamos ya a pararla y yo te agradezco mucho pues el que te hayas expuesto aquí a que todos te hayan visto las imágenes muchísimas gracias David a vosotros a ti Mario muchas gracias por todo lo que haces un saludo a todos los panovapies a todos los panospectos que la comunidad siga creciendo que aquí es una cosa de que todos hagamos que este mundo vaya hacia adelante que nos beneficie a todos muchísimas gracias bueno amigos un saludo y chao chao bye un saludo